hola hola a todos mis seguidores recibo miles de correos y de llamadas y de whatsapp preguntándome acerca de los medidores los equipos para testear baterías de litio y que cuál es el más recomendado y que por qué no usar un battery load tester de los tradicionales que usamos para las baterías de ácido plomo y para las baterías de gel y para las baterías AGM bueno pues primero que todo quiero que diferenciemos las baterías de ácido plomo LED ACID las baterías de gel y las baterías de AGM están basados en un electrolito similar lo que pasa es que en la primera es líquido en la segunda le agregaron una sustancia que lo hace gelatinoso por eso se llama gel y la tercera usaron un polvo de sílica se lo pusieron al electrolito líquido y absorbió el electrolito y se quedó en polvo esas tres baterías tienen un comportamiento muy similar sin embargo la rata de carga y la rata de descarga es distinta por eso yo puedo usar los mismos battery chargers pero que tengan la escala de manera de graduar para baterías de gel o de AGM o de ácido plomo y para ellas yo puedo medirlas con dos tipos de load tester de battery load tester con este análogo que es el tradicional que es muy económico y es muy sencillo yo voy al positivo y al negativo de la batería ya aplico mi carga por 10 segundos si la aguja se está en el rango verde indica que el medidor está en buena condición si la aguja durante la aplicación de la carga se queda en el rango amarillo indica que la batería está buena pero necesita carga y si la aguja se viene al área roja indicando de una que la batería está en mal estado este es un medidor de baterías un analizador de baterías un battery load tester análogo es económico y es fácil de adquirir en cualquier tienda de autopartes existe uno para ese mismo tipo de baterías las de led acid las de AGM y las de gel que es digital y él es un poco más sofisticado porque él le pregunta cuántos CCA tiene esa batería si la batería está conectada al vehículo o no le pregunta qué temperatura ambiente hay y con estos parámetros él le manda un nivel de carga apropiado para esa batería y algunos de ellos tienen conexión bluetooth entonces usted puede imprimir el reporte puede mandárselo al cliente con estos que son digitales para medición de la calidad de las baterías de ácido plomo de gel y de AGM cuando las baterías son de baterías de litio entonces hay que utilizar tanto cargadores de batería para baterías de litio y también comprobadores de calidad de baterías para baterías de litio yo me he encontrado con este equipo este es un equipo un snap on este es un excelente cargador de baterías viene para baterías de 6 voltios de 12 voltios de 24 voltios y bueno yo puedo hacerlo carga lenta carga mediana y carga rápida sencillamente le doy el botón de arrancar y me carga mi batería de litio este equipo es un equipo de taller de muy buena calidad y también tengo el analizador de estas baterías en este ejemplo tengo una batería maravillosa de thunder sky es una batería de cranking de 12.8 voltios 700 cca 700 cca y ya le hicimos el análisis a esta 700 cca y nos dice que la batería está en buenas condiciones esta batería fue sometida a más de 12 arranques en un motor diesel un C32 y luego la trajimos para acá y la probamos si está en buen estado es una batería de muy 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 buena calidad entonces este es el analizador podemos acercarnos acá y lo vemos es un snap on este es el sistema snap on y ese es un analizador específico para testear baterías de litio lo recomiendo ampliamente él viene como parte del cargador de baterías también viene el analizador de calidad de baterías conclusión no podemos usar el battery load tester tradicional que utilizamos con las baterías de gel o de ácido plomo o de EGM no lo podemos usar para baterías de litio y tampoco los cargadores de batería esos cargadores de batería de ese tipo de baterías no se pueden usar con baterías de litio con baterías de litio hay que usar cargadores para baterías de litio ojalá del mismo fabricante de las baterías y nunca nunca tratar de utilizar cargadores tradicionales análogos o digitales automotrices para baterías regulares en baterías de litio hay que tener mucho mucho cuidado con estas baterías la rata de carga y la rata de descarga son controladas la temperatura también afecta y por eso no podemos usar medidores de calidad de baterías battery load tester genéricos en baterías de litio nunca haga eso use equipos recomendados por el fabricante y si quieres usar uno jerérico use este que le recomendé hoy en este video un abrazo un abrazo ¡Gracias!